Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Es sobre Minecraft, si, y World of Warcraft Bueno, para toda la gente que le gusta World of Warcraft y Minecraft Ahora se pueden bajar un mapa de Minecraft Bueno, mejor dicho, un mapa de World of Warcraft El llamado Azeroth, Azeroth, bueno, Azeroth, Azeroth, si Prácticamente está hecho como a lo Minecraft Y esto se lo pueden bajar en el foro de Minecraft Te voy a dejar un link en la descripción para que te lo descargues El único problema es que como este es un super mapa Si, es un mapa gigantesco, creo que necesita 24 GB, creo Creo que es 24 GB Así que... Si, te lo puedes bajar acá Oh, si, está chévere, mira Dice Calimdor, Easter Kingdoms, Before and After Oh, está chévere, prácticamente lo que han hecho Acá es este... Agarrar el mundo de Warcraft y pasarlo a Minecraft Así que si te gusta esto, te dejo el link ahí abajo para que te lo descargues Así que me despido, Fitdux, activa Like, favoritos, comenta y obviamente nos veremos Hasta la próxima gamers Chau